Pues muy alegre de haber llegado a hacer esto, con mucho orgullo, con mi talento y con todo, pues tengo 15 años, represento a la Iglesia Santa Rita de Casia, al Club de Leones y a World Vision, con mucho orgullo, con mi parroquia San Francisco de Novillo. Es una experiencia muy bonita que has compartido con tu compañera y también pues el mensaje para todos los que pueden observar este mensaje. Bueno, pues que nada es imposible en la vida, pensé que no iba a ganar, pues que iba a quedar en tercer lugar, pero todo el tiempo hay que ser positivo, darle para adelante, mirarle al frente y pues ignorar los comentarios negativos. ¿Cómo quieres ver a Novillo en lo posterior? Pues quisiera verlo más, que haya un poco más juegos para los niños, canchas, la cancha que está allá, me siento muy emocionada, ojalá y en este año que estoy de reinado, pues puedan hacer algo productivo y pues con mi ayuda y con mi opinión, ayudar en algo y que se pueda hacer con este mágico Novillo. Nos encontramos ahora con la señorita Fundación, contenta por haber sido partícipe de este evento de belleza. Estoy muy agradecida con la oportunidad que me han brindado de ser parte de las dignidades de la parroquia San Francisco de Novillo. Es para mí un orgullo representar a esta linda gente junto con la reina. Un mensaje para la colectividad, también Novillo tiene muchos atractivos que pueden mostrarse. ¿Cuál sería tu mensaje? Que visiten San Francisco de Novillo. Es una parroquia totalmente hermosa, la gente es muy acogedora con su cálido recibir a las personas.